Faltan días para que inicie la liga en España, también la liga en Italia, tendremos a través de ESPN Deportes buena oportunidad para ver a dos de sus pesos completos en este trofeo Joan Gamper en compañía de Daniel Braylovski quien les habla, Ciro Procuna para la segunda mitad de este partido amistoso, también salió a Vidal, lo veíamos ya en la banca también salió Ibrahimovic ¿Habrán sido sus últimos minutos con el Barcelona? Es probable Ahora, el Milan quería tenerlo cedido en esta campaña, es decir, a préstamo parte de las cosas que se vienen manejando para lograr la negociación bien, llegó a robar la pelota Jonathan Dos Santos, el que puso el pase fue Abate Ajá, que no estaba en la cancha Y ahora Boyan Kirkic, haciendo su primera aparición, el gafete de capitán, ahora pasa al brazo de Andrea Pirlo Claro, porque salió Ambrosini Ya les vamos a reacomodar a los jugadores en la cancha Ahí tenemos a Dani Alves, por ese lado derecho, donde puede jugar como lateral o inclusive más adelante arrancando desde el medio campo o hasta desde tres cuartos, así lo ha probado Andrés Iniesta que se mantiene en la cancha ¡Es Adriano! ¡Gol! El centro vino desde el nuevo barcelonista Adriano, para el nuevo jugador culé también Villa, que firma el 1-0 para el Barça Apenas al minuto 2 de esta segunda mitad aparece David Villa, haciéndolo de maravilla como acostumbra para adelantar a su nuevo equipo Estará diciendo Guardiola, hice dos buenas incorporaciones, ¿no? Adriano sirve, bien engancha hacia afuera, centro al primer palo, se anticipa Villa que ya ahora sí aparece jugando como centro delantero con la salida de Ibrahimovic Se anticipa bien, toca nada más, resuelve como debe resolver el granulador